Miren que chulada, cuando usted visite Mazatlán le recomiendo estos super departamentos condominios amueblados Lo principal cuenta con seguridad y estacionamiento propio Condominio La Roca, Luis Donaldo Colosio, Delfines Alarcón, se encuentra a 10 minutos del malecón Completamente amueblados, cuenta con sala, comedor, cocina, un cuarto de lavado Todo bien equipado, por solo mil pesos el día en temporada baja y temporada alta mil quinientos pesos Que más quiere usted, miren que equipado, lavadora, secadora, lavadero Es una chulada, como si estuviera usted en su casa la verdad Cuenta con todos los servicios incluyendo cable, internet Y si usted quiere rentarlo por todo el mes, le sale en nueve mil pesos Nada más, así como lo oye usted, nueve mil pesos Miren que chulada de recámaras, camas grandotas, aire acondicionado Cabe mencionar que todo el condominio tiene cuenta con aire Todo, todo, así como lo oye ¿Qué más quiere oiga? Deje de pagar de más hombre Y vengase aquí a Condominios La Roca en Mazatlán, Sinaloa Para más información o sus reservaciones con Ana María Márquez Aquí les dejaré el número de teléfono Miren que chulada de baño también tiene Todo el condominio está perfecto Cuenta con todo como si usted estuviera en su casa Miren este lindo balcón que tiene con una vista impresionante Miren por si usted llega cansado de la playa Pues ahí se sienta un rato Se toma unos botecitos o lo que guste Y descansa con esta vista tan hermosa Mazatlán, Sinaloa Ay, por si fuera poco Si usted quiere hacer una carnita asada Pues tiene su terraza con asadores No hombre, que chulada Condominios La Roca a 10 minutos del malecón